La empresa constructora del Parque Biblioteca España respondió a los señalamientos del exalcalde Sergio Fajardo, quien aseguró que la responsabilidad de los daños en la obra de la Biblioteca Santo Domingo la tiene el constructor. Según arquitectura y concreto, la empresa construyó lo que el diseñador y la alcaldía le solicitaron. Con cartas y actas de comunicaciones cruzadas, buscan demostrar que desde el comienzo de la obra hubo dificultades en la información y que cada decisión técnica que se tomó fue indicada por la empresa de desarrollo urbano Edo. Según los constructores del Parque Biblioteca España, en Santo Domingo ejecutaron lo que les indicaron. Nuestro contrato no era un contrato ni de asesoría de construcción, ni de diseños, nuestro alcance era construcción. Nosotros hacíamos lo que el diseñador nos decía, los registros de nosotros muestran donde a partir del primer mes estábamos ya solicitando detalles de impermeabilización. El problema de la impermeabilización de las piedras de la fachada fue señalado desde el inicio. Nos dice que nosotros pernamos la piedra. Pues hay un documento que ustedes pueden tener acceso, donde está presente el señor Giancarlo Masanti, representante legal de la empresa Masanti Arquitectos, donde se acuerda pernar la piedra para garantizarle mayor estabilidad en su adherencia contra el Superboard. Nosotros lo advertimos desde el primer mes, solicitamos detalles de la impermeabilización. En su momento, cuando nos instruyeron que cómo debía ser, les trajimos a colación la experiencia que habíamos tenido nosotros, experiencia exitosa, con la especificación que se había hecho de la Biblioteca Temática de Empresas Públicas de Medellín, que habíamos terminado hace como un año, año y medio, donde obviamente era una especificación muy completa que garantizaba la impermeabilidad de eso. La entidad en su momento, por motivos de presupuesto, y nuestros registros así lo muestran, dice que el sistema propuesto funcionaba y que entonces se quedaba como estaba. Finalmente, serán los jueces quienes diriman el debate técnico.